Un acróbata del Cirque du Soleil murió luego de caer más de 4 metros de altura durante una presentación del show Volta en Tampa, Florida, según informó la compañía este domingo. El acróbata, llamado Jan Arnaud, se encontraba suspendido en el aire y sujeto con unas correas a varios metros de altura, pero de pronto cayó al suelo en el centro del escenario. Los miembros de Circo del Sol están en shock y devastados por lo ocurrido, ya que Jan llevaba 15 años con nosotros y era una persona muy querida por todos los que tuvieron la oportunidad de conocerle. En un comunicado publicado en sus redes sociales, Cirque du Soleil explica que Jan Arnaud cayó al escenario mientras realizaba el número de las tiras aéreas, y que falleció en el hospital producto de las graves heridas. Asimismo, la compañía señaló que actualmente está recopilando más información sobre este trágico evento y ofreciendo colaboración plena y transparente a las autoridades a medida que investigan las circunstancias de este accidente. Gracias por ver el video.